... Nosotros esta batalla, así como todas las que hemos dado, la vamos a ganar ampliamente. La vamos a ganar y por eso procedo de manera inmediata, a nombre de todo el pueblo de Venezuela, a firmar para darle el ejecútese y la inmediata publicación en la Gaceta Oficial de la República, esta ley de extinción de dominio, que es un arma poderosa para combatir a las mafias y a los corruptos. Aprobada, firmada, cúmplase, ejecútese. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde a todo el pueblo de Venezuela. 4 y 3 minutos de hoy, sábado 29 de abril de este año 2023, un día importante que queremos dedicar a partir de este momento, justamente para hablar de lo que hace instantes escuchábamos en el sonido del día de ayer del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, sobre la ley de extinción de dominio. Yo soy Verónica Chaconcasa, en nombre de todo el equipo les saludo y le invitamos a que estén junto a nosotros durante los próximos minutos. Esto que fue aprobado el día de ayer, específicamente esta ley de extinción de dominio contra la corrupción, ha sido una lucha importante que ha hecho el Ejecutivo venezolano desde hace varios años, incluso con el comandante Hugo Chávez. Pero desde la llegada también del presidente Nicolás Maduro Moro ha sido enfático en acabar contra la corrupción, acabar con la corrupción, venga de donde venga. Y por fin el día de ayer fue entonces discutida, pero sobre todo aprobada por unanimidad esta ley de extinción de dominio contra la corrupción, que, palabras más palabras menos, ataca de manera directa a las mafias, sobre todo los bienes que de manera ilícita fueron adquiridas a través de las mafias venezolanas y sobre todo esa vinculación que se ha tenido entre el sector privado y algunos voceros y algunos representantes de la administración pública, el jefe de Estado, importante lo que anunciaba el día de ayer, que hacía público a través de esta locución desde el Palacio de Miraflores, sentenciando la gran necesidad por parte del Poder Legislativo de ir hasta el fondo, de ir, digamos, de manera minuciosa analizando cada uno de las personas que han estado involucradas en hechos ilícitos y de corrupción dentro de nuestro país y por supuesto castigarlos con todo el peso de la ley. Esta lucha ha sido importante y no es únicamente en este año 2023, luego de los últimos acontecimientos que todo el pueblo de Venezuela y el mundo entero ha conocido en esta lucha importante contra la corrupción, sino que viene desde hace varios años. El presidente Nicolás Maduro incluso hace nueve años también hablaba de la importancia que debe tener la revolución y sobre todo todos y cada uno de los revolucionarios de luchar contra las mafias ilícitas de nuestro país y esto ha sido reiterativo en innumerables oportunidades por parte del primer mandatario venezolano que ha sido exhaustivo al exhortar a cada uno de los venezolanos, pero sobre todo a quienes tienen incidencia directa con los diferentes poderes de nuestro país, a no permitir ningún acto delictivo, venga de donde venga. Queremos colocar para ustedes extracto de estos análisis que ha hecho el jefe de Estado en otras oportunidades, en otros momentos históricos dentro de la República Bolivariana de Venezuela, invitando a todos y cada uno de los venezolanos a mantener esos valores patrios y esos valores revolucionarios de luchar contra la corrupción. Ha sido también enfático en analizar que el tema de la corrupción, sin duda alguna, va de manera contraria al camino del verdadero valor revolucionario. Vamos a escuchar parte de lo que decía hace nueve años atrás el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. La corrupción, en una nueva dimensión, así como hemos ido en esta ofensiva económica, así yo estoy preparando un plan arrasador, ese sí va a ser arrasador, contra la corrupción, contra los corruptos, y la militante será mi gran instrumento para la batalla por adecentar nuestro país y construir una nueva ética política, una nueva ética ciudadana, como base espiritual, institucional y política de una nueva sociedad. Después nos digan que no lo dije. Yo contra la corrupción voy con todo, y no es un problema de yo o personal, nosotros contra la corrupción tenemos que ir con todo, porque una sociedad nueva se puede construir solo sobre la base de nuevos valores espirituales, humanos, éticos, morales, políticos. Valores espirituales, éticos y morales, así lo decía el jefe de Estado, pero es importante hacer este análisis porque aún cuando esto fue hace nueve años, continúa ese preciso discurso, pero además esa necesidad. Ha sido el jefe de Estado el pilar fundamental y quien ha llevado la batuta desde hace ya varios años en la lucha absoluta contra la corrupción. Entender desde cada una de las áreas de nuestro país la importancia de acabar con la corrupción y por supuesto de poder desmembrar todas las mafias que internamente se han, digamos, colgado dentro de la revolución bolivariana, siendo contrario a los parámetros de los corruptos a los que realmente se maneja dentro de los valores revolucionarios y socialistas que desde el comandante Hugo Chávez se han venido profesando en nuestro país. Vamos a seguir escuchando igual este mismo año en el contexto de la lucha contra la corrupción otro de los fragmentos en otra oportunidad que el jefe de Estado hacía sobre este tema. La propia ofensiva económica es una lucha contra una forma de corrupción que es la usura, la especulación, el remarcaje sobre el precio, la malutilización de los dólares de la república. Corrupción del sector privado, podríamos decir, y de algunos funcionarios públicos involucrados en instituciones. Y hemos ido a fondo, descarnadamente, como nunca antes en la historia, en vivo y directo por televisión, pudiéramos decir, parodiando, parafraseando a los comentaristas de los eventos deportivos. En vivo y directo hemos transmitido las inspecciones para que todo el mundo las vea. Ahora, la lucha contra el fenómeno de la corrupción, como yo lo planteé cuando solicité la ley habilitante, en lo fundamental es la construcción de una nueva ética ciudadana. Convocar a todo el país a una nueva ética republicana, a la construcción de una nueva ética del trabajo, del valor del trabajo, del valor de los que trabajan, del valor de la decencia, de la transparencia pública, en el campo de los que nos toca administrar los recursos públicos, del valor de cuidar el patrimonio público, para invertirlo de manera transparente en la necesidad colectiva de la sociedad. y de cuidar, bueno, el honor, la autoridad que tienen que tener los cargos a distintos niveles, que deben ser el ejemplo de la moral, la transparencia, la humildad, inclusive en la forma de ser y de vida. Y en el campo privado, la lucha contra la corrupción, está involucrado, bueno, en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de capitales, el ataque a la moneda. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, que estamos a fondo. El ataque contra la moneda en Venezuela, es dirigido por un conjunto, un conjunto de páginas web, páginas de internet, por ejemplo, como Dollar Today, que es dirigida desde Miami por un grupo de venezolanos, el igio sedeño, etc. Y ellos atacan la moneda desde allá, crean una circunstancia ficticia, de guerra contra nuestra moneda, y, por otro lado, aparecen las distintas formas para saquear a la clase media venezolana, con una moneda inflada de manera ficticia. ¿Es eso corrupción o no es corrupción? Así que, fíjate, José Vicente, la lucha contra la corrupción, yo estoy preparando, como lo he dicho, y lo digo desde acá, no va a haber arrepentimiento, lo vuelvo a decir. El primer trimestre del año 2014, yo estoy preparando con detalle una ofensiva legal con la militante, una ofensiva institucional, una ofensiva judicial de lucha profunda, extendida y total contra la corrupción. Se van a ver sorpresas, muy grandes, y que nadie se declare perseguido político, porque voy a fondo, muy a fondo contra la corrupción. El dólar, una pesadilla, ese dólar del que tú hablas, el dólar ficción, el dólar paralelo, que Rafael Ramírez habló de pulverizarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salimos de este túnel? Ya lo estamos haciendo. Cuando los venezolanos todos entendamos que el 95% de los dólares que se usan en la república, por necesidades de la economía, por necesidades de la sociedad, el 95% los garantiza el sistema de Cadivi, y otro 2, 3% los garantiza el sistema de SICAP. Solo un 2%, 3% de las necesidades salen a cubrirse, en este momento, salen a cubrirse en la calle. Cuando entendamos eso, podremos entender la fortaleza que tiene el Estado venezolano para garantizar la cobertura del 97% del mercado de los dólares del país. Ese dólar es un dólar ficticio, lo que nosotros tenemos que crear mecanismos verdaderamente transparentes, cada vez más transparentes y eficientes, como se están creando, a través del Centro Nacional del Comercio Exterior Venezolano y del nuevo Cadivi, para que ciudadanos de a pie, en este caso, que verdadera y decentemente necesita acceder al dólar, tenga el acceso directo. Porque también se da el caso, José Vicente. El dólar paralelo, todo el mundo sabe que es un dólar ficticio. El hijo sedeño es de allá, con Dólar Today, en una página web, que es enemiga de la República, no puede estar fijando el dólar a tanto, a tanto, a tanto. Eso es falso, ese dólar. Ahora, también sucede que cuando se abren mecanismos, por ejemplo, como el dólar ciudadano, el dólar que le toque en la tarjeta de crédito, comienzan a abrirse también mil mecanismos de corrupción, del raspa tarjeta, del raspa llave, del raspa no sé qué cosa. Bueno, nosotros tenemos que lograr un punto de equilibrio verdadero en la honestidad del ciudadano, en las formas honestas que funcionen las instituciones. Yo le puedo decir al país, y comprometo plenamente mi palabra en esto, Venezuela tiene el ingreso indivisas, tiene los dólares para el funcionamiento del 100% de las necesidades de toda nuestra sociedad y de toda nuestra economía. Así que lo que hay que ir ajustando, compatriota, ajustando y no tomar al dólar de la República como base para negociados, especulaciones y daños que al final son daños para todo el país. A él lo es como decía el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros hace ya casi 10 años previo a la ley habilitante que fue promulgada también por la revolución bolivariana y además que jugaba un papel fundamental en la lucha contra la corrupción. Han sido escenarios digamos similares en donde la participación del sector privado ha estado también presente y eso es importante recalcar y también mafias que se han incrustado dentro del Estado venezolano que ha sido el mismo Estado y el mismo gobierno bolivariano quien ha luchado para sacarlas de este proceso y por supuesto atacar de manera directa a quienes incumplan con las leyes venezolanas pero sobre todo a quienes incumplan con la moral del pueblo venezolano y esto justamente es lo que ha traído la ley que el día de ayer fue promulgada en la Asamblea Nacional por unanimidad y eso es algo muy importante que debemos acotar porque aquí se trata de una lucha de todo el pueblo de Venezuela frente a unas irregularidades ilícitas que han sido cometidas por grupos que no han estado cónsonos con el proceso revolucionario ni con el proceso de profundas transformaciones que se vive en nuestro país. De esta manera desde la Asamblea Nacional desde el hemiciclo protocolar se aprobó por unanimidad esta ley para el control y para digamos poder atacar de manera directa a estas mafias que han estado incrustadas en el estado venezolano y que ha sido solicitado el jefe de estado como máxima autoridad de nuestro país que se realice todo lo que deba realizarse para poder atacar de manera directa a quienes incumplan con nuestras leyes venezolanas tanto el sector privado como los funcionarios que están digamos involucrados en parte de estos procesos y estas tramas de corrupción en el sector público por ello el día de ayer así fue un debate importante pero sobre todo importante fue también lo que varios de los diputados pudieron elevar en su discurso vamos a escuchar de inmediato parte de lo que dijera el día de ayer el diputado Diosdado Cabello Rondó en el marco del procedimiento el tribunal de la causa puede acordar medidas cautelares de prohibición de enajenar y grabar incautación embargo o decomiso cuando fuera necesario y urgente asegurar un bien sobre el cual presumiblemente pudiese recaer la extinción de dominio y concurran motivos fundados el capítulo 4 incluye las disposiciones relacionadas con la administración y destino de los bienes sujetos de extinción de dominio como una innovación importante esta ley permite enajenar a título oneroso los bienes vinculados con actividades ilícitas luego de acordada la extinción de dominio y destinar los recursos obtenidos a alimentar al tesoro nacional el proyecto de ley concluye con una disposición derogatoria general mediante la cual se derogan todas las disposiciones normativas que coliden con esta ley puedo decirle objeto perdónenme aquí artículo 1 esta ley tiene por objeto establecer mecanismos que permitan la identificación localización y recuperación de los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos a favor de la república sin contraprestación ni compensación alguna ahí lo decía el día de ayer en la asamblea nacional la explicación de esta ley orgánica para la extinción del dominio de qué trata esta ley por supuesto favoreciendo al estado venezolano pero sobre todo a los bienes inmuebles y cualquier otro dominio que hayan sido digamos tomados de manera ilícita por los corruptos que han estado ligados a diferentes tramas en nuestro país durante los últimos meses y los últimos años pero esto también aplica esta ley queda digamos setenciada para poder resguardar bienes y dominios que son de todo el pueblo de Venezuela esto fue en horas tempranas el día de ayer pero en horas de la tarde se reunió justamente parte de los representantes de la asamblea nacional el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez también estuvo en el palacio de Miraflores junto al primer mandatario venezolano y allí le dio una explicación no solo al jefe de estado sino al pueblo en general sobre la importancia de esta ley orgánica que fue aprobada el día de ayer vamos a escucharlo esta ley que vamos a entregarle a los efectos de su promulgación forma parte de una iniciativa suya de una iniciativa del ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela en este proceso arduo de lucha contra la corrupción apenas a través de la vicepresidencia ejecutiva de la república recibimos la iniciativa del ejecutivo de que se aprobara una ley de extinción de dominio nos dimos a la tarea de aceleradamente proceder a conformarla a trabajar la legislación comparada con otros países a recibir la asesoría de un proyecto de ley de estas características que aprobó una oficina de Naciones Unidas contra la corrupción y contra el tráfico de drogas y a partir de allí se redactó un proyecto muy completo donde se incluyen los procedimientos para la extinción del dominio en líneas generales que busca esta ley pues acabar con los corruptos con los mafiosos y también con aquellas personas que incumplan contra nuestra legalidad y por ello fue aprobada esta ley el día de ayer y de la que vamos a estar conversando en estos próximos minutos el día de hoy 4 y 19 minutos de la tarde es momento de hacer una pequeña pausa pero queremos también agradecer la presencia del diputado Julio Serpa ya se encuentra junto a nosotros como este diputado vamos a hacer una pequeña pausa pero a la vuelta con el diputado Julio Serpa para conversar todos los referentes a esta importante ley de extinción de dominio ya venimos relación de bienes asegurados en el operativo caiga quien caiga hasta el día de hoy mil siete bienes entre los cuales están seis edificios treinta y ocho apartamentos de lujo veintiocho casas mansión dieciséis oficinas gigantesca cuatro grandes terrenos en zonas urbanas siete empresas una posada un club trece complejos empresariales con grandes galpones con materiales cuatro fundos haciendas trescientos sesenta y un vehículos de alta gama cincuenta y dos camiones de estreno pues de paquete nueve motos nueve autobuses veintitrés maquinarias pesadas diecinueve aeronaves diecinueve aeronaves de primer nivel siete embarcaciones y un grupo de armas mil siete bienes asegurados en el operativo caiga quien caiga y esos bienes para quien deben ir para el pueblo de venezuela para los servicios públicos para los servicios de seguridad para atender las necesidades del pueblo estos bienes y los recursos monetarios que estamos detrás de ellos cuatro veintiséis minutos así lo decía el día de ayer el jefe de estado Nicolás Maduro Moro desde el palacio de Miraflores la necesidad de ir hasta el fondo diputado y con eso queremos iniciar la entrevista la tarde de este sábado con el diputado Julio García Serpa que nos acompaña el día de hoy ayer fue enfático el jefe de estado pero ayer también por unanimidad fue aprobada esta ley desde la asamblea nacional previo al día de ayer hubo discusiones desde las diferentes regiones de nuestro país pero además son años también del jefe de estado como el principal líder que ha llevado la batuta en la lucha constante contra la corrupción venga de donde venga ha sido además su apreciación durante todos estos años usted como diputado y quien además estuvo también digamos en todo el tema de la discusión como fue el ánimo para la concreción de esta ley que ahora digamos ya está o ya regulará estos bienes de dominio de que han venido de manera ilícita a los corruptos hola verónica bueno y muy saludos a todo el país que nos vea a través de la señal de venezolana de televisión gracias por la invitación es importante que desde la asamblea nacional y de todos los espacios de la sociedad nosotros llevemos estos temas nuestro pueblo conozca qué es lo que en qué estamos legislando en qué estamos trabajando en este caso nos trae a este espacio la promulgación el día de ayer por parte del presidente Nicolás Maduro de manera expedita de la ley orgánica de extinción de dominio es un fenómeno es un instrumento bien importante nuestra legislación no conocía instrumento como este y es bueno que lo analicemos en cada uno de sus espacios pero previo a eso es bueno decir que esto fue una iniciativa del ejecutivo el propio presidente Nicolás Maduro envía a la asamblea nacional y solicita se legisle en esta materia de ahí el capitán Diosdado Cabello quien es el jefe de nuestra fracción lleva la primera discusión propone esta ley y bueno un poco más de 30 días después de la primera discusión luego de una serie de consultas que se hicieron a nivel nacional en el Palacio Federal Legislativo en el cual recibimos propuestas del Ministerio Público de la Contraloría General de la República de la Superintendencia Nacional Antidroga y bueno del Poder Popular en general abogados litigantes hemos traído un instrumento además discúlpame bien debatido también con los sectores de la oposición que participan en el Parlamento es importante decir que esta ley fue aprobada por unanimidad de quienes estamos en el seno del Parlamento y bueno en adelante estamos ante un instrumento que tiene como objeto principal para entrar ya en materia la recuperación la localización y traer a manos de la República bienes que hayan sido productos de delitos como el narcotráfico la legitimación de capitales en este caso la corrupción de este tipo de delitos que son de los más graves que hay en nuestra legislación que son sumamente lesivos a los derechos humanos y en este caso nosotros bajo esta figura que debo decir no es creación de nosotros es una figura latinoamericana de la doctrina del derecho latinoamericano hay antecedentes en diferentes debates que se dieron en las Naciones Unidas instrumentos multilaterales que han sido aprobados en las Naciones Unidas hay una ley modelo que tiene la oficina contra el crimen y las drogas de las Naciones Unidas en la cual nosotros hemos tomado como referencia o sea que hay un instrumento global internacional de carácter global en Colombia hay una ley de extinción de dominio que tiene ya más de 20 años aprobada en Paraguay en Guatemala en Perú en este momento se está discutiendo en Panamá también la ley de extinción de dominio y de esas alternativas del derecho comparado hemos tomado algunos insumos y hemos adaptado por supuesto lo que tiene que ver con nuestra legislación con nuestra constitución usted en Trascámara me decía que se hizo todo el análisis y todo el debate con el pueblo con el poder popular en diferentes espacios de nuestras regiones fueron adaptadas digamos algunas de las propuestas que se emitieron de esos encuentros virtuales de esos encuentros presenciales en donde se pudo debatir un poco la ley por supuesto si fíjate que hubo una propuesta estos son tribunales especiales por ejemplo y fiscalías que van a estar especializadas en esta materia esas propuestas vinieron de estas instituciones la Contraloría también aportó de alguna forma lo que tiene que ver con las declaraciones juradas de patrimonio como un instrumento valedero tenemos un funcionario público que al entrar el cargo como hacemos todos declaramos cuáles son los bienes que tenemos y bueno es un deber hacerlo y actualizarlo anualmente bueno de esa declaración jurada de patrimonio es un instrumento valedero para en el caso que haya que revisar cuáles son los bienes de una persona y si en general la consulta fue bastante amplia aunque fue un proceso rápido porque así lo pidió el presidente fíjate que nosotros aprobamos en segunda discusión la ley el día jueves fue al al tribunal supremo de justicia a la sala constitucional para que declarara su carácter orgánico y el viernes ya el presidente a pesar que nos decía ayer en la locución estaba sentido de salud con una gripe él decidió bueno es importante que digamos esto y no en la entrada en vigencia en esta ley porque ayer mismo tuvimos actos de 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 incautación preventiva y viene nosotros tenemos en nuestra legislación una figura como es la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo que prevé este tipo de incautaciones preventivas mientras termina el proceso y es bueno comparar si ya tenemos esto porque estamos sacando o estamos aprobando una ley de extinción de dominio y quisiera entrar en materia si me lo permites en este caso la ley que tenemos en este momento nos exige por ejemplo que exista una condena definitivamente firme para tu poder una condena penal en el proceso penal para poder confiscar los bienes en la figura o sea tenés que llevar el juicio agotar todas las para poder confiscar todas las materias para en definitiva ya cuando la otra persona el juzgado en este caso o el penado no tiene más recursos ya tú puedes confiscar los bienes ok la ley de extinción de dominio es distinta y eso no es necesario esperar pudieran decir bueno pero no se respeta la presunción de inocencia el debido proceso no es parte de las críticas que han hecho no solo en Venezuela en cada uno de estos países cuando se ha promovido esta ley y al principio uno como abogado quizá esto no le no le encuentra justificación luego de estudiar la materia de revisar bien y es el proceso que estamos haciendo nos damos cuenta que la extinción de dominio es un proceso civil el proceso penal está avanzando digamos el caso de estas tramas PDVSA-Cripto hay un proceso penal que está avanzando están siendo investigados van a ser acusados y juzgados pero paralelamente se abre un proceso de carácter patrimonial o de carácter civil porque yo presumo que esta persona que está detenida que está privada de libertad por hechos presuntos hechos de corrupción porque no ha sido a un juzgado ni condenada yo presumo que tiene una cantidad de bienes que no son legítimos entonces tú agarras a esa persona y dices ahora vamos mientras estás en el proceso penal vamos a un proceso civil investigar sus bienes si no la fiscalía es quien acciona en este caso no puede accionar ningún ciudadano común puede llevar la denuncia pero al final quien acciona ante el tribunal de extinción de dominio es la fiscalía entonces la fiscalía dice yo sospecho que esta persona tiene estos bienes que tiene estos bienes esos bienes no lo puede demostrar su legitimidad porque no son cónsonos con sus ingresos entonces se abre este procedimiento civil en un tribunal especial con la fiscalía y con la persona que tiene el derecho a la defensa además y en ese proceso civil esta persona debe probar que esos bienes son legítimos y que los adquirió de manera legítima que no fueron producto de hechos de corrupción o otro tipo de hechos en caso de narcotráfico y legitimación de capitales entonces se respeta el debido proceso se hacen dos audiencias una primera audiencia para llevar las pruebas una segunda audiencia de fondo el juez va a revisar los elementos probatorios y va a decir puede esta persona o no demostrar la legitimidad de estos bienes si no lo hacen aun cuando no haya condena penal tú no le has podido demostrar al Estado que estás además en un proceso bien delicado que esos bienes son legítimos y el Estado puede tomar ya la decisión de extinguir el dominio sobre esos bienes ¿qué significa? bueno llevarlos al patrimonio público y en adelante iniciar un proceso que bueno que sería bueno que habláramos el destino que se ha planteado estos bienes pero eso en teoría es la naturaleza de este proceso se investiga digamos los bienes de esas personas que son presuntamente implicadas en las tramas de corrupción o también a quienes parecieran estar vinculados porque no necesariamente tienen que estar esos bienes a nombre de la persona la ley nos plantea ocho categorías de bienes que pueden ser de extinción de bienes puede ser que tú tengas un bien que sea adquirido de manera lícita pero lo estés utilizando para esta actividad ilícita ese bien también puede ser objeto de extinción de bienes si tú tienes los bienes por ejemplo eso que llaman los testaferros exacto en este caso porque bueno quizá la persona el que ha dado la cara en este caso no tiene nada de eso de su nombre pero tiene un cuñado un compadre un amigo entonces es el que le lleva los bienes van contra bueno hay indicios que dicen que esa persona ha tenido un enriquecimiento sin causa o ilícito y sobre esa persona también opera la extinción esta acción como es de carácter civil no tiene responsabilidad penal per se o sea si por ejemplo el testaferro el cuñado el primo el que hablábamos el compadre le consiguen los bienes y el hombre no puede demostrar la legitimidad de esos bienes se le quitan él no va a ir preso de inmediato por eso los bienes pasan a mano del Estado porque la acción es de carácter patrimonial lo que nos interesa son los bienes ah bueno este mismo fiscal seguramente enviará el expediente a otro fiscal del Ministerio Público para que investigue ya el hecho penal que probablemente lo referencie como un testaferro colaborador en una actividad de este tipo quien ejecuta estas acciones específicamente la fiscalía este el trabajo también es tiene alguna participación la Policía Nacional contra la corrupción hay una hay una el órgano se crea un órgano nuevo que va a ser el órgano encargado del sistema de bienes el manejo de todos los bienes incautados anteriormente nosotros teníamos una la SUNAT tenía un órgano para la administración de bienes que tenía que ver con el tema de la droga la UNDOF lo hacía con el tema de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo con este tipo de delitos pero en esta ley creamos un servicio para la administración de los bienes ese servicio se va a encargar de la recepción del resguardo hay figuras por ejemplo decíamos ayer en la actividad con el presidente como la venta anticipada que sucede porque que es lo que se quiere y antes de entrar en eso quiero explicar por qué se crea esta ley porque generalmente cuando una persona entra a ser juzgada por delitos de corrupción entonces la persona al final admite los hechos tiene una pena que nuestras penas no son muy altas que el presidente nos ha pedido que revisemos las leyes anticorrupción en general entonces la persona admite los hechos sale con una rebaja paga dos o tres años y se va a la calle a disfrutar de todos los bienes que hizo producto de la corrupción que tampoco es justo que no hubo manera de comprobar por el testaferro por lo otro entonces esta ley va directo a eso porque generalmente la gente dice bueno dos o tres años preso para salir con unos millones de dólares quizá salí no fue mala la cosa pero esta ley va directo a eso a los bienes entonces por qué estamos haciendo esto porque es necesario de manera oportuna se prevé medidas cautelares por ejemplo tú dices iniciando el proceso el fiscal puede pedir y solicitarle medidas cautelares ¿cuáles son las medidas cautelares? prohibición de nadanera y grabar se envía un oficio al SAREN por ejemplo y a los bancos mira esta persona no puede movilizar cuentas no puede vender ningún bien y el SAREN como tiene un sistema bloquea eso la persona ya no puede vender bienes muebles inmuebles por lo que tiene que ver con registro y notaría se toma otra medida cautelar que es la incautación preventiva ah bueno como pasó ayer hay una cantidad de bienes en un galpón vamos allá vamos a tomar eso para que no se deprecie para que no se desvalijen y se le va a dar de una vez un uso que tenga que ver con lo que el Estado los fines del Estado la necesidad del Estado de eso vamos a hablar a la vuelta vamos a hacer una pequeña pausa ¿cuál es el fin último de los bienes que digamos se sustraen de estos actos ilícitos? de eso vamos a conversar diputado dentro de unos minuticos vamos a hacer una pequeña pausa ustedes quédense con nosotros ya venimos seguimos en vivo directo justamente conversando sobre este tema con el diputado la ley de extinción de dominio ayer fue aprobada pero además una ley que ha causado mucha emoción también en el pueblo de Venezuela porque se evidencia como el Estado venezolano el jefe de Estado Nicolás Maduro los poderes públicos de nuestro país la Asamblea Nacional como el poder legítimo de la patria ha digamos accionado nueva legislación para poder atacar estos bienes que de una u otra manera han afectado sin duda alguna a todo el pueblo de Venezuela al Estado venezolano como tal que ha dicho la gente el equipo de producción salió a conversar con algunas personas sobre esta ley que ha sido aprobada por unanimidad el día de ayer y esto ha sido lo que nos ha dicho la gente para las cámaras de venezolana de televisión veamos los bienes incautados a la persona que se descubre y se le pruebe que han estado en acto de corrupción deben ser devueltos al tesoro nacional para ser reutilizados a beneficio de la comunidad y de la población cuando se toma algo que es propiedad de la nación no es que es propiedad de alguien de la administración pública son bienes de la nación que sirven para la administración pública y que corresponden al derecho público en consecuencia cualquier privado que se adueñe de eso está expuesto a que se lo expropien y eso debe pasar otra vez al sector público me parece bien muy bien perfecto pero siempre cuando se cumpla y exista un tribunal que no sea politizado que sea legal que sea legítimo es que es un principio de justicia o sea el funcionario público debe ser un servidor está al servicio de la gente del pueblo debe ser un modelo de líder en su gestión entonces es un principio de justicia que si es enriquecido con los bienes las finanzas públicas que se confisque y que el estado repatrie esos recursos en misiones o objetivos sociables como transporte educación vivienda etcétera etcétera pero me parece un principio de justicia que el estado haga esa confiscación de recursos de personas que han se han enriquecido a través de la corrupción bueno la gente está muy clara diputado además que están bien digamos ubicados en lo que es del pueblo porque es del estado no es solamente un recurso del país sino que es del estado venezolano y de todos los venezolanos también y venezolanas que de una u otra manera a través de estas tramas de corrupción han acabado de manera ilícita y el pueblo bueno se ha expresado y ha expresado de manera favorable la decisión de la asamblea nacional esos bienes ¿a dónde irían? particularmente me llama la atención la claridad que tiene nuestro pueblo sobre como esa es la lógica es una cuestión de entender esto como un proceso que es lo que es el deber ser una persona que obtiene recursos y se enriquece con los bienes públicos debe pagar pero además esos bienes deben volver al patrimonio público que es importante eso lo que estamos previendo y lo que prevé la ley habla de los bienes que sean incautados que van a ser administrados pues este servicio de bienes van a ir en primera medida a los servicios y todo lo que tiene que ver con la política social luego las políticas en este caso misiones grandes misiones que tiene la revolución se habla también de obras de infraestructura que son necesarias el presidente por ejemplo ayer decía bueno una cantidad de esos materiales van a ir a la misión barrio nuevo tricolor para bueno atender nuestros sectores populares habla también de los servicios públicos van a usar digamos algunos camiones estas de eso de que tienen que ver que pueden ser ser utilizados en Corpoleg o en las empresas eléctricas del estado edificios exacto y habla también de los cuerpos de seguridad son los cuatro espacios de política social el tema de los órganos de seguridad infraestructura y bueno todo lo que tiene que ver con la política social del gobierno además te planteaba y decíamos hay una previsión que tiene la ley porque sobre todo el carácter que da y lo importante que es expedita en la toma de decisión tiene que ver por ejemplo con la venta anticipada que no terminé la idea la vez pasada cuando hay bienes que tienen que se pueden son perecederos o que tienen pueden desvalorizarse o pueden de alguna manera perder su valor esto se puede hacer una venta anticipada tú me dirías pero si todavía no se ha terminado el juicio como vendes antes un bien lo primero es resguardar el capital o el valor que tiene ese bien se hace esa venta anticipada eso va a un fondo y ese dinero queda en ese fondo hasta tanto se produce la sentencia de extinción de dominio en ese momento ya se liberan los fondos y se vuelven al patrimonio en el estado en caso contrario se le entregará el dinero el valor que tenía la persona que estaba lo que llamamos nosotros en la ley titular aparente o lo que quien dice ser dueño del bien se le devuelve es importante decir que la ley plantea todas las garantías procesales el derecho a la defensa del debido proceso está planteado el respeto a los derechos humanos de las personas que sean objeto de esta ley de quienes tengan que ir a los procesos de extinción de dominio las garantías como defenderse en juicio en caso por ejemplo es importante una figura que no prevé el proceso penal en nuestra legislación tú no puedes jugar una persona que esté en ausencia una persona ausente tiene que estar en el tribunal para poder ser jugada esto nos ha hecho y es bueno llamar aquí la atención de muchos de estos casos de estos delincuentes que tienen que ver con esa banda delincuencial o ese tinglado delincuente que se llamó el gobierno interino que la mayoría están fuera del país que en este caso no pueden ser jugados porque no han sido presentados ante la justicia nosotros podemos y en este caso los tribunales de extinción de dominio pueden abrir un proceso contra los bienes de esas personas que se han enriquecido ilícitamente contra sus testaferros porque eso también deben pagar y seguramente pronto pagarán entonces se abren esos procesos si la persona no se presenta no envía un abogado no comparece siendo estando debidamente notificado se le designa lo que llaman un defensor al litem que es una persona un abogado que debe velar por los intereses de él para que se respete el derecho a la defensa pero no se detiene el proceso por la incomparecencia de este tipo de personas pongamos el caso Julio Borges por ejemplo está fuera del país tiene bienes aquí se han enriquecido afuera seguramente han comprado más bienes aquí tienen familiares amigos testaferros bueno él esos bienes de esa persona pueden ser objeto de extinción de dominio por supuesto respetando el debido proceso si no se presenta se le pone un defensor al litem quería consultar disculpe que me interrumpa porque esta ley evidentemente protege los bienes del estado en líneas generales o rescata los bienes que de lógica inicial eran del estado pero también la intención del jefe de estado es atacar o mejor dicho digamos buscar a los corruptos bien sea de la administración pública o también del sector privado que han estado vinculados ahora como saber y conocer a alguien del sector privado que tenga algún tipo de bien y de dominio que provenga del estado pues fíjate yo creo que es muy fácil al final yo en lo particular yo tengo un apartamento que me compré con un crédito de política habitacional más la caja de ahorros yo puedo demostrar eso ok entiende ahora es lo normal que cualquier persona sea un empresario tiene sus empresas mire yo empecé hace 20 años con este capital estas empresas me dieron este rendimiento tengo mi declaración de impuestos sobre la renta tengo todo yo puedo probar que mi capital creció de manera que tengo esta cantidad de bien lo que debe hacer es eso la persona y es importante decirlo porque cuando empezó este tema de la ley yo vi a mucha gente preocupada y dice bueno pero porque se preocupa el que nada debe nada teme el que no tiene el que no tiene bienes que no puede justificar no tiene por qué está preocupado por esto una persona que como la mayoría de los venezolanos como la mayoría de los dirigentes del chavismo como los revolucionarios yo te puedo decir yo conozco la mayoría del círculo del que yo me rodé el 98% son personas ligadas a la revolución y la mayoría son honestos la mayoría de mis compañeros en la asamblea nacional son personas honestas entonces bueno todos podemos el que no debe nada no tiene por qué temer ahora el que esté en contra de esta ley si me parece de plano me parece que entra bajo sospecha porque bueno no hay por qué entonces como lo decía nuestro pueblo que es la sabiduría popular bueno si tú te robaste algo eso debe ver a las manos del estado debe haber un proceso en el que la gente se entere mira así como lo hizo ya el presidente y dijo además sigan avanzando sigan entregando bienes sin que yo esté avancemos en eso porque es necesario que nuestro pueblo sienta que estamos tomando medidas correctas y que estas medidas están llevando al beneficio directo de nuestro pueblo después de esta ley que vendría que vaya por supuesto consola a todo lo que tiene que ver con el rescate de estos dominios pero además con acabar estos hechos y estas tramas de corrupción fíjate que es lo interesante estos hechos de corrupción que vivimos en este momento tienen que ver con nuevos métodos que hemos tenido nosotros que buscar productos de bloqueo nosotros no podemos comercializar nuestro petróleo como lo hacíamos antes o como lo hace cualquier país del mundo vienen una carta de intención un contrato una carta de crédito despachamos el petróleo y liberan los recursos eso no pasa aquí en Venezuela nosotros tenemos que acudir producto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos a diferentes mecanismos triangulaciones con bancos en el extranjero muchas veces lo ha dicho el propio presidente hemos tenido que hacer cosas en silencio y me han ido hasta recibir pagos de petróleo efectivo entonces todo esto fue el caldo de cultivo para que unas personas inescrupulosas que estaban en PDVSA y alrededor de esto empresarios políticos funcionarios públicos se involucraran en una trama de corrupción el presidente nos ha dicho revisemos todas las leyes porque el bloqueo por lo menos por ahora va a seguir o sea tendremos que seguir acudiendo a mecanismos que no sean totalmente transparentes porque no lo podemos hacer nosotros no podemos decir que nos compra el petróleo porque esas personas son sancionadas son perseguidas por el gobierno de los Estados Unidos entonces dentro de todo ello tenemos que hacer un ejercicio de buscar los mecanismos que nos permitan seguir comercializando nuestro petróleo lograr medidas oportunas que permitan que la economía no se detenga pero además que haga los procesos lo más transparentes posible entonces sobre eso el presidente ha dicho revisen toda la legislación anticorrupción la comisión de política interior de la cual yo soy vicepresidente el presidente del capitán Diosdado Cabello la comisión de contraloría y la comisión de economía estamos conformando una comisión mixta para hacer un barrido completo de todas las leyes que tienen que ver con el tema con la lucha contra la corrupción para avanzar en ello y es necesario es importante nosotros tenemos la obligación de blindar al Estado porque fíjate estos mecanismos mutan rápidamente muchas de estas cosas que no estaban previstas como por ejemplo la trama de las cripto son figuras relativamente nuevas entonces se introdujo esto como un mecanismo para el robo del dinero proveniente del petróleo entonces hay que hay que hay que profundizar hay que actualizar nuestra normativa a este tipo de hechos ¿no? entonces y es la tarea que tenemos desde la Asamblea Nacional muy comprometidos en ello el presidente Jorge Rodríguez así lo ha hecho ¿está conforme los diputados de la Asamblea Nacional? sí, no yo creo que el pueblo debe estar conforme esto es un instrumento que va a servir yo lo decía yo era el presidente cuando me tocó intervenir le decía tiene dos caras esto lo primero que por supuesto va a servir para recuperar los bienes el objeto de esta norma pero además va a ser un un elemento disuasivo para quienes estén pensando en incurrir en actos de corrupción sabe lo que le puede pasar sabe lo que le puede pasar entonces tiene tiene un elemento preventivo y un elemento que no se puede decir que es punitivo porque no es un castigo sino es simplemente el castigo es el penal esto es el Estado tomar posesión de esos bienes y ponerlo a disposición del país muchísimas gracias gracias a ti Verónica y bueno espero haber podido cumplir los objetivos en esta entrevista si no bueno lo volvemos a llamar porque hay que dar la explicación las veces que sea necesario para que el pueblo sepa el trabajo que realmente se hace desde la Asamblea Nacional y el trabajo importante que tiene el presidente Nicolás Maduro pero sobre todo el compromiso que tiene por acabar con estas lamentables tramas de corrupción con la vinculación del sector público y privado pero hay algo importante que quisiera rescatar antes de despedir y es que realmente los venezolanos en líneas generales somos honestos la revolución es honesta y estas personas que han actuado de manera ilícita van contrario a todas las líneas y los valores de la revolución bolivariana gracias a ustedes por habernos acompañado usted diputado por haber estado con nosotros estos minutos despedimos el programa especial el día de hoy pero los dejamos con un material importante de nuestra compañera Mariana Matadugarta que también da una breve explicación sobre esta ley promulgada el día de ayer será hasta una próxima por tu día 1 antecedentes y objetivo este proyecto de ley basa sus antecedentes en la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional del año 2000 y en la ley modelo sobre extinción de dominio preparada por la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito la ley busca fortalecer las capacidades del estado para castigar prácticas delictivas como la corrupción facultando el estado para confiscar a través de una sentencia los bienes vinculados con delitos cometidos contra el patrimonio público 2 el proyecto de ley está estructurado en 48 artículos distribuidos en 4 capítulos el primero está relacionado con las disposiciones generales la aplicación de la ley la cual estipula que será ejecutada una vez entre en vigencia y la imprescriptibilidad la cual indica en su artículo 7 que es independiente de la responsabilidad penal y no se extingue aun cuando el sujeto titular de derecho haya fallecido el capítulo 2 de la ley garantiza los derechos humanos establecidos en la constitución y en los tratados internacionales suscritos por la república bolivariana de venezuela artículo 15 toda actuación que implique una limitación de los derechos humanos será adoptada previa orden judicial tres el tercer capítulo del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio establece tres medidas cautelares en primer lugar la prohibición de enajenar y grabar en segundo lugar aseguramiento previo o incautación y por último el decomiso estas podrán ser aplicadas desde el inicio del proceso y cuando sea necesario asegurar un bien el cuarto capítulo está relacionado al destino de las incautaciones el recurso generado de la venta de los bienes y los bienes propios podrán ser utilizados por el ejecutivo para cuatro frentes específicos financiar el sistema de protección social garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos recuperar mantener y ampliar la infraestructura pública y aprovechar la dotación y fortalecimiento operativo de los organismos de seguridad el parlamento nacional cumple con los procesos necesarios para la promulgación del proyecto jurídico en cifras podemos decir que más de 10.000 personas participaron en la consulta pública y 2.400 propuestas y recomendaciones han sido tomadas en cuenta para mejorar y fortalecer esta ley las 7000 personas 볼 nos